Y en esta oportunidad tenemos una grata noticia para darle a todos esos seguidores de la pesca deportiva y que buscan un transporte seguro y confortable a la hora de viajar con amigos a cualquier punto del país. Estamos hablando de Biguá, excursiones de pesca y por supuesto a través de un amigo como es Sebastián Rodríguez que está con nosotros junto a Sergio para contarnos este nuevo servicio que se presenta aquí en la posta Pesca Casa y Aventura. Sebastián, una enorme alegría de tenerte en el programa y bueno, y compartiendo esta idea de poderle brindar un muy buen servicio a los pescadores de Córdoba. Bienvenido al programa. Gracias Jorge, ¿cómo te va? Y acá estamos con mi amigo Sergio que hemos hecho este emprendimiento que hace cuatro años ya que lo estamos haciendo. Estamos queriendo ofrecer a la gente nuestro servicio y para que ellos vean y comparen, yo quiero que vengan y que los prueben. Nosotros siempre tratamos de ir mejorando día a día para que nuestro producto sea el mejor. Espero que la gente se acerque y bueno, y que vengan a pescar con nosotros. Y vamos a preguntar a Sergio Berra las comodidades de este vehículo que está perfectamente, digamos, equipada para que seis personas viajen muy, muy cómodas. Sí, la Master está equipada con seis camas para la comodidad, frazadas, almohadas, mesa, heladerita para la bebida, la picada. Bueno, un servicio completo para que viajen con comodidad y no lleguen muy cansados a pescar. Y debemos decir también a nuestros televidentes que además se completa el vehículo con un trailer espectacular que eso también hace la comodidad del pasajero. Como siempre un servicio a bordo para que los chicos puedan viajar sin deshidratarse, bien hidrataditos con vino, la bebida que quieran tomar. Exactamente, nuestro servicio cuenta con un servicio a bordo de la bebida y una picada, que digamos la picada sería una cena fría. Después lo que es bebida, nosotros le brindamos vino, cerveza, gaseosa, fernes, como siempre, porque eso no puede faltar. Y después nosotros le brindamos allá cuando llegamos al lugar de pesca, las dos cenas completas. La cabaña para que ellos descansen allá, que es una cabaña equipada. Después nosotros también le brindamos el servicio del lanchón con la carne incluida para los dos días de pesca. Les incluye un refrigerio para el mediodía de lancha, como estamos todo el día pescando, o sea que cada mediodía les damos una tabla de fiambre y unas gaseosas para que ellos piquen al mediodía. Después una vez que salimos, bueno, una picada previa al asado. Generalmente nosotros le ofrecemos cordero, cabrito, costillar de cerdo, asado, digamos, eso lo puede elegir el pasajero a la hora de viajar, ellos eligen el menos. Sergio, en el caso de Chacicó se detienen en los rastros, pero también van a cualquier punto del país y una información muy importante es que también realizan viajes durante la semana. Sí, señor, tenemos viajes durante la semana al río Dulce, a Santiago del Estero, al mismo Chacicó, o sea, estamos a disposición del cliente. Sergio, muchas gracias por estar en el programa. No, gracias a vos, Jorge, muchas gracias a vos. Sebastián, una enorme alegría de tenerte en el programa, amigos de años, y bueno, compartir la alegría de brindar este servicio a los pescadores, y sé de tu trayectoria como pescador y buen pescador que sos, así que felicitaciones, y bueno, vamos a aportar nuestro granito de arena para hacerte conocer a través de todos nuestros televidentes y que puedan elegir este servicio que lo recomendamos a través de nuestro programa. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Jorge, y bueno, yo creo que la pesca va a estar muy buena para que la gente disfrute un poco. Como siempre hacemos, le mostramos algunas de las instalaciones que posee el Club Deportivo Central Córdoba, aquí en su colonia de vacaciones del San Roque. Los chicos jugando, las esposas esperando a la orilla del asador, seguramente con algún mate, esperando la salida de los pescadores pasado el mediodía. Momento de llegar a la esquina tradicional de Córdoba, arriba Davi y Lima, para ingresar al mundo de Swiss Outdoor Shop. Más de 123 años, acompañando la aventura de todos los cordobeses, seguimos conociendo más productos. Bienvenidos amigos de la posta, estamos acá en Swiss Outdoor Shop, en Río Davi y de esquina Lima. Hoy le vamos a dar inicio a la temporada, o esperar la temporada de Brahma que se aproxima, y aconsejarles un par de fusiles y miras para fusiles, que voy a usar tanto como para la Brahma, como para la Casa del Chancho, que tanto ha proliferado en el norte de Córdoba. En Suiza va a poder encontrar fusiles monotiro de mil pesos, vamos a arrancar con un Rossi de mil pesos, que podemos armarlo con un combo completo, entre funda, miras, montajes, todo sale de acá listo para cazar, listo para hacer un tiro y calibrarlo, recuerda que tenés que gastar más o menos entre dos mil pesos y mil setecientos pesos. Todo eso por ese plato ya podés estar caciendo chancho o caciendo ciervo. Después hay fusiles de todo tipo, hay fusiles Mosver, que un promedio de tres mil pesos, Remington, el Remington 770 viene ya con una mira de fábrica en Augustine, el Banner 3x9x40, que son fusiles muy económicos, para el que quiere no un fusil monotiro, sino algo así de rojo. Después tenemos casi toda la línea completa de CZ, hemos incorporado recientemente la marca Browning, que ya le hemos presentado programas atrás, somos representantes exclusivos en Córdoba de la marca Browning. También hay fusiles marca Tica, Saco, podés encontrar una gran variedad en fusilería, y también todo lo que es referido a la casa mayor. Miras, por ejemplo, Smith & Bender, Meopta, Luger, Bushnell, Car6, todo se puede conseguir, todo se puede hacer pedir. Tenemos una amplia stock de todo lo que es balas, balas 3.75, 300, 300 Winchester Magnum, 308, 30.06, 2.23, y balas de diferente tipo, balas con punta de teflón, como la Winchester Super Supreme, la Elite, puntas sólidas, puntas Full Mental Jacket, para alguien que quiera practicar en 308, tenemos también en Magtech, cajas por 50, muy barata, vale de 5 o 4 pesos. Tenemos una amplia variedad para que vengas, te acerques, siempre tenemos tiempo para brindarte el mejor asesoramiento, para que puedas llevarte el fusil que realmente estás buscando y no venderte lo que tenemos. Te esperamos aquí en Swiss Autor Shop, en Río Avia, esquina Lima. Muchas gracias. Como ustedes saben, nosotros los invitamos cordialmente a que participen viendo nuestro programa a través del blog, La Posta, Pesca, Casa y Aventura, blogspot.com, y allí ustedes pueden tener todos nuestros programas, porque recuerden que ahora no hay ni día ni horario para ver nuestro programa a través de internet. Recuerden la dirección, lo ven abajo en pantalla, como así también una nueva dirección de correo electrónico, para que dejen sus sugerencias, sus mensajes, como siempre, y por supuesto la posibilidad de poder dejar las fotografías, para que nosotros se las subamos a nuestro blog y que juntos vayamos haciendo esta pasión, como es la pesca deportiva en la provincia de Córdoba y en todo el país. Recuerden, la posta pescacasayaventura.blogspot.com, y allí ustedes pueden ver la posta con cobertura internacional o global, como normalmente lo decimos. Momento de llegar a nuestra segunda pausa comercial y enseguida regresa nuestro programa.